Bueno, pues no estoy seguro, pero creo que aquí es Guamustitlán Sabemos que vamos para Tlalquezala, guerrero, pero no sabemos si ya llegamos No sabemos en qué pueblo vamos cruzando Vamos con la bendición de Dios Es lo único Bueno, pues ahí nos viene correteando un trailer y creo que no es de Lola, no sé de quién sea Creo que es el trailer de la muerte, ahí es una película que se llama el trailer de la muerte Este, el cabrón nos viene correteando Bien encargado, pero loco para manejar Disculpen por lo que voy a decir, pero a veces en las noticias Vemos a veces que se volcó un autobús, se volcó un trailer y todos decimos pobrecito, pobrecito Pero en realidad no se lo merecen porque son bien locos para manejar Por ejemplo, este cabrón nos viene correteando desde Xochitl Y no nos rebasó porque no encontré una oportunidad, pero nos trae a Pan y lo que sigue ya saben ustedes Y a veces digo, a veces es una tristeza, pero a veces cuando nos vemos en las publicaciones Que se volcó un autobús o un trailer decimos pobrecito Pues en verdad no porque Pues manejan bien locos con este amigo Para eso nomás nos rebasó Miren, se nos rebasó nomás para que se quede parado ahí nomás A veces son pobres las personas que pagamos los platos rotos Por ejemplo, en un autobús, ¿quién paga los platos rotos? Los pasajeros Sí, o a veces el otro chofer o el otro carro que venían Esos somos los que pagamos los platos rotos Pero de verdad son muy locos para manejar Así es que discurso, como te dije, pero es la verdad Decimos pobrecito, pero ¿cuál pobrecito si manejan bien loco? No, no te quiero vender No, pero si no le comía No, no, para el primer primero grabó un trailer Y venía bien terradito de puro abono Y la cuesta con que venía Radio Llegó la cuesta y se, como no mucho peso, se lo llevó para abajo Ahí mismo se volcó, ¿eh? Sí El caer en el trailón lo grabaron, estaban todas las ciudades Ahí mismo Ya de la vuelta pasó Radio y se convirtamos Estaba muy bien choperado Yo iba a preguntar a la señora si era a Guamotitlán, pero vaya a decir está loco no porque va corriendo el carro y estoy hablando Si iba a decirte que Pues no vemos ni un anuncio de que pueblo sea aquí, pero yo creo que es Guamotitlán Te checamos el mapa ¿Cuánto día me la llevo ahorita? La del año de su carro Esa que va ahí Mata Bueno, lo que sabemos es que aquí se llama el barrio Traslizaquilla y ahí pasaron el anuncio Están vendiendo arroz con leche Es lo único que alcanzamos a escuchar Si quieren con compote o sin compote Eso, ahí ustedes como lo pidan No, es como un paparito No, pero ¿Dónde está la ágil? Bueno, pues salimos del pueblo y no supimos ni que pueblo era Si Lo pego ¿Por qué la regalaste? Yo también pensé que ya chocaron, ya están los trailers, echarnos un espacio para su regreso a su domicilio, grabé porque pensé que había habido un choque, porque así había aparentemente, pero no, gracias a Dios que no, fue eso. Mejor no, con esto, mira, se vieron aquí en la carretera, se me ve mejor con el teléfono que con la vista, ya mero viene en otro, tenemos un tránsito de unos 20 carros, si, Te volaste, yo pensé que porque lo viste pequeño, nada más que hiciste respetar, yo sí lo vi, nada más que sí, también como se veía pequeño, y dije por eso se lo voy a brincar, porque estaba pequeño, Bueno, llegamos a Tlaquiltepec, ves como que sí falta, ve que sí estaba mal el mapa, era aquí en 10 minutos, pero son 8.53, dijo que llegábamos en 8.56, o sea, aquí encontré una calle de aquí, ponle aquí otros 10 minutos para allá, ya casi llegamos a nuestro destino en unos 10 o 15 minutos, creo. ¿Vamos a llegar a Tlaquiltepec? Tlaquiltepec, la guerrera. Bueno, pues llegamos a nuestro destino, ahí las señoras van a echarse una firmita, porque, aunque no sabemos donde pueda, se me encontraba otra oportunidad, y yo también voy a hacer lo mismo, a ver si no nos detienen aquí, hay lugares que por urinar, van para arriba, desagüen los instrumentos, eh, que desagüen los instrumentos, digo. Bueno, después de una firma, dos, tres firmas, seguimos. Ahí está tu apellido, mira, herrería de Guzmán. ¿Cómo te dice? ¿Qué es tu apellido? ¿Herrería? 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 Ah, pero eso es como un apellano, por eso es por eso. Nada más la caña de plástico, bueno, es negra, ¿verdad? Sí, nomás eso. ¿Y por qué le hicieron a ella? ¿El compre tacos, mira? ¿Qué? ¿Tú, otra canción? ¿Tú, otra canción? No idea, eh. ¿Cuál es más mejor la rincola, la plástico de oro? Eh, hasta donde yo sé, Bandoring y después Plasticovar. ¿Sí? Yo también. Bandoring. Ajá. Y después Plasticovar. ¿Y era más abajo? ¿Qué era? Cien palios. ¿Y después qué era? Bueno, pues dicen que nos iban a esperar en una tienda, No sé si es esta tienda. ¿Y otra vez la faja? Sí. Yo no traje la faja. Bueno, yo creo que ahí nos están haciendo una seña. ¿Quién trajo la faja? Yo creo que... Bueno, ahí está. ¿Qué son? Es para nosotros la seña, ¿no? Sí. No están la lámpara o no, pero... Ese para arriba, eso, ¿no? Ese es de ayer que vino, la otra vez. Ah, sí. Ese es el foco, ese. Ah, bueno. Ah, bueno. Chica madre. Ay, chiquita madre. No, que me dejan ver la de carril allá atrás. y llegamos Bueno, como no se escuchó bien Y todavía no se les queda Última vez Última vez, si no, pues ahí vamos, otra vez Pam, pararam, pam Pam, pam Eso, ahí llegamos Bueno, se escuchó muy bonito, vamos otra vez, ya llegamos Pam, pararam, pam Pam, pam También nosotros oigo un tarolero, no Pam, pam Pam, pam Gracias por ver el video.